Amigos que tal, buen día, el día de hoy tengo una Jeep Patriot, le vamos a cambiar la rótula verdad, entonces vamos a ver si si se puede verdad, entonces miren Entonces como que ya está demasiado guanga verdad, entonces vamos a tratar de extraerla pues hacia abajo, entonces aquí tenemos este es un pedazo de valero viejo que me dio más o menos la medida Le vamos a poner aquí el otro plato de la prensa, entonces para empezar primero le voy a poner así la prensa sin nada O igual me traigo su plato el otro y se lo ponemos A ver si así también le hace mejor Y después vamos a empezar verdad, a ver si se puede, a ver si sale verdad porque al parecer vienen estas horquillas completas pero vamos a ver, vamos a ver si es cierto que se puede cambiar Entonces ahí lo vamos allegando, lo vamos allegando Vamos a ponerle un poco de aflojo a todo para ver si es cierto verdad Ok, ahí va saliendo pero lo más seguro es que ya se atoró aquí, entonces vamos a buscar un buje más grande Vamos a ver, vamos a ver Entonces vamos a quitarla Entonces este que le puse Pues ya está pegando aquí Como ven Es muy cortito, entonces ahora voy a buscar uno Un poco más grande Este Pues para que me ayude Igual como vimos que ya aflojó Si ven Esta parte es la que ya aflojó Entonces ya le vamos a meter su buje, no más que como este buje está de a tiro bien exacto No quiero que se vaya, que le vaya a hacer presión ahí Y se vaya a atorar, pero vamos a probar Entonces otra vez ya tenemos la herramienta Ahora pues como vieron cambiamos el buje verdad Ahora lo puse en aflojar Ok, ahí salió Muy bien Pues aquí está amigos nuestra rótula Son unos golpecitos que se medio atoró ahí Aquí la tenemos Entonces vamos por la nueva Entonces esta es la nueva Digo, esta es la vieja y es la original Y entonces tenemos lo que vendría siendo la nueva Verdad Entonces esta como vimos Entra por abajo Verdad Y la nueva va a entrar por arriba Son muy diferentes Son muy diferentes verdad Pero Ahora sí que Este Pues es el mismo funcionamiento Verdad Ahí está el mismo apriete Entonces esta va a entrar así Vamos a ponerle un poco de grasa Y vamos a ver como la podemos meter también Entonces si su camioneta es Jeep Patriot Pues ya vieron que si se les puede cambiar la rótula Verdad Que no les digan que no se puede Entonces para ponerla Como ya trae ahí su Su cubre polvo O se lo quitamos O le conseguimos Algún pedazo Pues ahora sí que le entre Pues bien exacto Verdad Entonces para no batallar Vamos a Mejor a quitar con mucho cuidado Lo que vendría siendo el El cubre polvo Y sirve que al quitarlo Vamos a aprovechar Y le ponemos Pues ahora sí que grasa Verdad Y ahí está Ahí ya aflojó Ya solamente con cuidado Lo jalamos Y si ven Pues vienen con bien poquita grasa Entonces les vamos a poner Un poquito más Y ya Allí ya hay forma de meterle el plato Y que nos ayude un poco mejor Entonces vamos a buscarle Ahí está Este mero Para que a la hora que haga la presión Se lo haga por la parte de afuera Y no en lo interno Para que no lo vaya a doblar Entonces así tal cual O así Ahora sí que de las dos formas Trabaja Se ve que queda muy bien Entonces de todos modos Le vamos a poner Nuestra otra pieza de la prensa Le vamos a poner El buje Para que ahora sí Para que salga Y pues lógico Verdad El otro plato Entonces nos va a quedar así Entonces ahí ya está puesto Vamos a empezar a Este A irle Pues ahora sí que dándole vueltas Verdad Entonces le voy a meter la pistola Porque con la matraca Está muy duro Entonces si ven Aquí todavía Pues bueno Prácticamente Le falta todo eso Que entre Vamos a meterle la pistola A ver si Ella puede Muy bien Parece que ya entró Vamos a ver Vamos a ver Que enfoque A ver Ok Si ven Ahí está Verdad Allí está ya Donde debe de Entrar Vamos a quitar La prensa Verdad Famosísima prensa Para Para extraer Las rótulas Valeros Bujes Son bien serviciales Y hasta para las crucetas Bueno entonces Como ven Ya está lista Y ahora por debajo Lleva un seguro Omega Ahora sí Ahora sí que es No se sale Ahí donde está No se sale Verdad A menos que estuviera Muy guanga Y prácticamente El seguro Omega Pues es más que nada Para Cuando ya están Muy abocinados O algo Pues para que No deje que se salga Entonces ven Allí está Nuestra famosísima Rótula Entonces como Estas rótulas No traen Grasera Le vamos a Poner un poco De esta grasa Esta es Tinken Para valeros Pero Ahora sí que Sale Bastante Buenísima Verdad Entonces con un poco Verdad Ahora sí que Ya nomás para que no No se quede así Sin tanta grasa Entonces vamos a hacerle Presión ahora Lo que es este buje Para que Quede en su posición Entonces para asegurarnos Que cierre bien Ya sea que lo metamos O este ahora sí Yo lo que voy a usar Va a ser un dado 36 Que le da exactamente A lo que es el diámetro Y le voy a estar haciendo Presión Para que entre bien Más que nada Para que no se vaya A salir la grasa Incluso pudiera Meter la prensa Y hacerle un poco De presión Más que nada Para asegurar Que entre bien En su lugar Entonces como es Un cubre polvo De hule De hule Y trae como por dentro Como acero Básicamente No lleva nada De presión Lo voy a hacer Con la matraca Un poco Asegurándome Pues que entre bien Simplemente Verdad Y a donde vea Yo que ya entro Ya le aflojo Ahí está Si ven Ahí está Lo que quiero Es de que quede Mi empaque otra vez Pues tal cual estaba Verdad Ahora si que quede Como si aquí No hubiera pasado Nada Entonces ya quitamos Nuestra prensa Y como les digo A la prensa Básicamente no le metimos Nada de presión Apenitas en cuanto La tocamos Este entró O sea que no hay forma De que yo vaya a dañar La rótula O algo Verdad Entonces vamos a Quitar la prensa Verdad Como les digo Apenas Le di poquito Apriete Entro Incluso estoy seguro Que si le sigo Haciendo con la mano Así pura presión Así con la mano Lo meto Verdad Pero Pues ahora si que Teniendo la herramienta No hay por qué batallar Y entonces pues como ven Ya le pudimos Cambiar la rótula A nuestra Que dijimos que era Nuestra Patriot Verdad Jeep Patriot Entonces yo aquí Quité el mango Desarmé todo lo que es El mango Porque le voy a cambiar El valero Entonces como ven Aquí tengo yo mi mango Como les digo Lo desarmé Ya quité la masa Porque le vamos a cambiar Como les digo El valero Ya el valero Si quisieran saber Cómo se cambia Tengo por ahí varios videos Y en sí en sí Los valeros estos Así de Que creo que se llaman Valero doble Les llaman Es la misma En la mayoría de vehículos Y pues así ya una vez Quitando todo el mango Pues se trabaja mucho mejor Para cambiar esa rótula Verdad Entonces si ustedes Quieren cambiar su rótula Pues ya les enseñé El proceso Pues van a ocupar Forzosamente una prensa Esa prensa si no la tienen La pueden conseguir A venta o a renta En AutoZone Si no la quieren comprar Pues la rentan Y si la quieren comprar Pues la compra Entonces ahí en AutoZone Amigos Entonces hasta aquí llegamos Yo voy a cambiar Mi valero Lo pongo Y pues nos estamos viendo Amigos Jeep Patrol 2009 Como cambia la rotula Y entonces como vieron Esta entro de arriba Para abajo Y la vieja salio Hacia abajo Verdad Entonces cuando quieran Cambiar esta Pues va a salir Hacia arriba Pero en si Es la misma altura Es todo Verdad Entonces amigos Pues nos estamos viendo ¿Verdad? ¿Verdad?